Reyes desterrados, siluetas de otros tiempos, mendigos de este siglo brutal. Sube en el pelón, traigo mi mapa borrado, brócula dándome el sol y un calendario que deslojó cada día que se me perdió. Fotos de un mundo olvido, tiene chancelines ayer, El capitán de lo que se fue Circulando a cara de nueve Soy testigo de que fui, testigo que viví Un tiempo en el que estuve vivo y que soy Rey de un reino que perdí El día en que nací en una casa de pensión De acá y conmigo habléseme de arquecada y diez ¡Lay, lai, 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 lai! Mira los caros que tiene en un campo descalzo a su piel ¡Laray, lai, lai, la! Soles y truenos de azufre, de tierra mojada el jamín ¡Lay, lai, 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 lai! La hora de marzo y octubre, sangrando bandera y fusil, la ciudad, alejándose en los barcos a vapor. Un saguán, un manojo de gerarios y tubos, alza vuelo en el pañuelo de Andrés. Traigo en las paletas, marres, selvas y violetas, rezongo de mandoneones de papel. Vengo de otro tiempo, barrietes en el viento, se felices en el cielo del ayer. Un baúl, con la sombra derrotada de un disfraz, un reloj, con las horas que me alcanzan para dar. Ponte al tiempo, la penúltima función. Viajar conmigo a los trenes y trenes. Ponte al tiempo, la penúltima función. Traigo en las paletas, marres, selvas y violetas. Viajará en última función. ¡Ahora te Catalina! ¡Gracias!